Vise ha sido lanzado en Balan para todo el mundo y si estás viendo este vídeo ya lo puedes jugar Se están haciendo auténticas locuras con este agente Tras haberlo probado los días antes y los vídeos que hemos subido con el nuevo agente Ahora se me reconoce como el top 1 radiante con Vise Disfrutad de estos partidones Ahí es 13 Un enemigo restante, no te lasco Vamos Ah, te voy a hacer una guerra a la coda, estoy focused Nice No te voy a hacer una guerra a la izquierda No te voy a hacer una guerra a la izquierda Flash en la izquierda, en 3, 2, 1 En la smoke En la guerra a la izquierda, está detrás Está detrás de nosotros Quizás Puede que pueda despejar la cruz, ¿sabes? Tengo un flash para la coda, si está en la coda, me diga y abriendo el flash Me diga cuando quieres elegir la coda Es un flash Flash, un flash Hice Me voy a hacer un flash Voy a hacer un flash Un día porque traté de hacer el clic En la muerte Voy a hacer un flash Un nuevo Flash Un nuevo Unes Agua Ah, en el otro lado, en el otro lado Voy a luchar con Swartel, y si quieres puedes ir a la izquierda Vamos a ver el contacto, destruí la cámara No hay nada Vamos a ir, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un CT, creo que no hay nadie en A Vale No hay un CT, pero solo CT ¿Dónde está el CT? Voy a ir, voy a ir Voy a usar esto como evade ¿Esta CT te ataca? ¿Está bien? No, 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 no No puse él, hermano Vale Cuidado, cuidado, no cruzaron esa cita, bro Si, voy a 선택 Queda No, 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 no no No, no, no Bien, vamos a ir con el shift ¿Vuelve el C? Ya, no, no Una dog Si te sacaste algo, y vas a ser un C, no. the last player standing Ya, la enige, el es de nuevo en otra Yo dije que cuando hay un segundo, vamos a salvarlo, pero ¿qué significa que no hay nada? No puedo, estoy en la cabeza. Estoy en la cabeza, ¿y por qué le tiran todo en el lobby? Yo he tirado todo en el lobby. Hola, Matt, ¿qué tal? ¿Sigue pensando en un nuevo champion? ¿Está roto, Orku? En defensa está muy bien, tío, en ataque... ¿Sabes? Esta es una compo muy inteligente para poder jugarlo bien. No sé, tengo tiempo para blindar. ¡No hay un ataque, no hay un ataque! ¡No hay un ataque! ¡Bien! 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 Dribbing Clash I have the spike B Art for an A This comes left I know exactly Plus Nice I want to try something We're good I'm back Nice shot Two more, two more Let's go back to A I know, I know He shoot me Can blind under GG Heaven, I hit him Nice Nice I want to try this Retrieving Clash Bro, when you hear Someone is there When you hear And No one is there Okay? With the flash It's like Skyflash, you know? You fight A? Yeah, yeah I can ult from here, maybe No, flash I have only one smoke, guys Go, go, go Right side, right side Nice Nice, one back side One is smoke, go You die Spike down A I have a spike One enemy remaining I have a spike One enemy remaining I see wall trap RIP in tear What a joke Noo Noo A ver, Pinsa Orkut Pinsa Hazus set up Here It's left here More or less It's perfect We'll put this We'll put this Dennis, do you think like this? Did you think like this? Did you think like this? I play garage It's perfect You want to fight on A, bro? I put all my different setups here, bro Retrieving Clash To move my wall Retrieving Clash Bro, I don't know I put all my different setups And they want to... Back side already Bro What a waste One, ceiling, ceiling, ceiling One ceiling One and one ceiling One back Two Not inside Challenge, smoke shooting Blinding, reloading Not ready yet Retrieving Clash I'm out of here Launching Thorns Thorns activated Bad move Two, two, three, four Standing ahead One, two, three, four Left, left, left Left, left, left Concentrate Sova No, 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 no No, no, no No, you're a drummer Left two Left two Left two Countdown we are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en la familia chicos! ¡Vamos con la dronja! ¡Gracias a las tareas de trabajo! ¡S 죽ias, flex! Opto. Mi ultimate ready. Es mal. Nice un hit. Un hit. Mi ultimate ready. Nice. No. El ee 3. No. He's coming. I think el ee 3. There's only one shot. One heaven. No. Vamos a rejeven Minus 40, minus 50 Nice Actually no, he didn't hear because he's on main Go, go Close hermano Killing them, no, only series One more only series Only classic Mark it, with shield Nice I put this here and I flash down My blind is dead Oh no One more kill That bullet was very clean It's good I need help guys, one light My bullet is near Nice strike Nice strike Flash place Retrieving flash Nice Nice up Take flight One main TP back I can't push I can't push Okay Thank you hermano Me ha entrado la flash y sabía que había uno en Heaven Y el otro lo he escuchado a la izquierda Con lo cual le salía a pro fire directamente Exactly There's aOT I can't run I can't wait I can't wait What do you say We're in here 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¡Main! ¡Está rápido! ¡Live el torre a mí! Estoy solo en el lado, no sé, malo ¡Killjay! ¡Todo todo! Si no tenemos picks, deberíamos de salvar ¡Eeeh! ¡Yo estoy jugando, playo bien! Oh, ok 2 eon1, heiven 2 eon1, heiven ¡Under, under, maine! Main, 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 without luck Me, 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 me! Muchas gracias. Muchas gracias. Es perfecto. Dos en main. Oh, suave, suave. Es tú y yo. No hay un gen. Un enemigo. Un más, cerca de mí. Ahí sí. Ahí vamos. Cojo información con la flash. Aseguro el lugar y lo reviento fácil. Alot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Help. Es tú y yo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Oh, no, no. Ah, no, no, no. No. Destruy, destruy. Destruy, destruy. Solo él. Solo él, bro. Ah, estoy basado, basado, basado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Hasta! 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 Déjame matarlo, bro. Easy. ¡Hasta! 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 No quiero perder mi arma. ¡Losar, bro! ¡No hay más! ¡Más 20! ¡Buena! ¡Hasta! 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 ¡Walt tripped! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!